Muchísimas gracias a siestras el anuncio de las autoridades de salud de seras de pacientes acudieron este jueves a las farmacias de medicamentos de alto costo con la esperanza de encontrar las medicinas para su enfermedad sin embargo al llegar a las instalaciones muchos fueron sorprendidos al enterarse que los fármacos aún no están disponibles luego de varias semanas de espera Tal es el caso de Katy Arias y Juan Carlos Terrero este último padre de un adolescente que ya tiene varias semanas sin tratarse la patología que lo afecta 13 años tiene y tengo más de dos semanas de que no le podemos aplicar los medicamentos porque no han llegado todavía es hormona de crecimiento y tiene varios años ya aplicándole el medicamento Bueno el mes pasado tuve que volver más adelante porque no había ahora también he venido tres veces y no hay nunca ¿Y así? Tengo dos semanas sin el medicamento yo soy trasplantada de riñón mientras que algunos pacientes de alto costo que sí pudieron recibir las medicinas manifestaron sentirse tranquilos tras permanecer por hasta dos meses sin poder conseguirlas Yo soy un cuchillo para mi cuerpo, me es bueno me siento muy feliz Hay una paz que ustedes no se imaginan porque a veces uno se mortifica bastante es un proceso pero gracias a Dios hay que mantenerse y cuidarse sobre todo Al ser preguntado sobre cuáles y qué cantidad de medicamentos fueron los que llegaron al país el departamento de prensa del ministerio de salud informó a Noticias S&N que a las 3 de la tarde de este jueves las autoridades de esa entidad sostenrán una reunión para tratar el tema de los medicamentos de alto costo y que luego emitirán un comunicado oficial Por su parte los pacientes afectados con enfermedades de alto riesgo exigieron al gobierno buscarle una solución definitiva al problema del estabasestimiento de esas medicinas Es todo lo que tengo por el momento Vuelvo con ustedes